Miles de peruanos marcharon el miércoles en Lima en rechazo a la corrupción, horas antes de que el Congreso inicie el debate para decidir si destituye al presidente Pedro Pablo Kuczynski, por mentir sobre sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht, mientras el mandatario advertía en un mensaje televisado que defendería su honestidad. El ataque a las instituciones, a la presidencia de la República, a la Fiscalía de la Nación y al Tribunal Constitucional constituiría no solo un golpe político, sino también un golpe económico al Perú próspero que todos queremos. El caso de Odebrecht y la corrupción y finalmente la posible vacancia de PPK no es la excepción. ¿Cuántos de los presidentes que tenemos luego de la caída de la dictadura están procesados por corrupción? ¿Cuántos congresistas? ¿Cuántos presidentes regionales? Entonces, lo que nos dicen es que necesitamos cambios reales en este tipo de democracia para solucionar esos problemas. Odebrecht admitió que desembolsó en Perú sobornos por 29 millones de dólares durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Además, la constructora aceptó haber pagado casi 5 millones de dólares por asesorías a empresas vinculadas con Kuczynski entre 2004 y 2013. Algunas de las organizaciones civiles que convocaron a la marcha advirtieron no permitirán ningún golpe a la democracia, que aseguraron es lo que pretende el partido de Keiko Fujimori, que tiene mayoría en el Congreso. Al final de la marcha, la policía lanzó bombas lacrimógenas contra un grupo que intentó llegar a la Plaza San Martín por un avión acordada por los organizadores.